Ya pita el tren Comprende amor que si me voy es por cumplir con un deber Que dolor, que dolor dejarte aquí me afiguro que el tren sufre también Con lo pitar y resoplar no puede más Quiere arrancar, ya pita el tren, ya va a partir Tierra del sol, confío en ti Guarda mi amor, cuídalo bien Voy a pelear y a vencer, me he de cuidar para volver Que dolor, que dolor dejarte aquí me afiguro que el tren sufre también Voy a pelear y resoplar, no puede más Quiere arrancar, ya pita el tren, adiós mi amor